¿Cómo te va, Sergio? Bueno, nos tranquiliza por un lado, hablando de que el 95, 98% de la gente sale bien de este tipo de cirugía, ¿no? Sí, efectivamente, es un tumor que he tomado a tiempo, tiene muy buen pronóstico, así que lo que aplicó el doctor Bruno es impecable y la verdad que ha sido afortunado y felizmente afortunado que la Presidenta haya tenido este chequeo y obviamente algún día después sabremos qué llevó a hacer este chequeo específico de la tiroides, ¿no? Porque obviamente, habitualmente la tiroides, si bien se chequea, no está dentro de la rutina específica y uno a lo mejor ve en retrospectiva cosas que tal vez tengan sentido o explicación, ¿no? Desde el punto de vista de lo que puede producir a veces la patología tiroidea porque una alteración de la función tiroidea, por ejemplo, puede afectar la presión arterial Bueno, es lo que había tenido ya varios problemas, ¿no? Y tal vez esto puede explicar, tal vez, puede ser una explicación en contexto de los episodios no de los episodios de hipotensión que en sí tenía, sino a veces de la duración que tenían estos episodios que le implicaba a lo mejor dos o tres días de un reposo intenso, ¿no? Ahora, doctor, por lo que usted sabe, por su experiencia, por el libro que ha escrito nos hemos dado cuenta que los primeros mandatarios tarde o temprano terminan preocupándonos a los argentinos por cualquier enfermedad, ¿no? Que son realmente graves en algunos casos, bueno, hemos visto a De la Rúa, lo hemos visto a Menem, lo hemos visto a Néstor Kirchner que ha entrado dos veces al quirófano también, ahora la Presidenta Esto es el estrés, esta es la locura cotidiana, esto es que a lo mejor vamos mejorando y nos vamos haciendo los controles y por eso lo detectamos precozmente, no lo sé No, mira, hay una realidad, Sergio, que cuando uno a veces lo pone en un título, a lo mejor de un texto de un libro, parece que es algo de ficción o que está destinado a producir efectos pero es la realidad, el poder enferma, el poder enferma, el nivel de tensiones que se vive bueno, produce efectos en el organismo y es algo que muchas veces quienes están en el poder minimizan y no se da cuenta, ¿no? Después con hechos impactantes, es decir, fíjate vos que en Latinoamérica venimos con una casuística realmente llamativa, porque teniendo en cuenta a Dilma Rousseff, Dilma Rousseff cuando era Ministra lo superó, pero lo tuvo, el caso de Lugo, el caso de Chávez, el caso de Álvaro Uribe un caso menos conocido, Álvaro Uribe padecía, padece lo que se llama una keratosis actínica que es una enfermedad precancerosa, que tuvo algún nivel de reactivación o mayor preocupación en cuanto a generarlo durante la presidencia. El caso de Lula, ¿no? Por eso mismo, el caso de Lula y el caso de Cristina Fernández de Kirchner. No son hechos casuales, efectivamente vos sabés que hay una rama de la ciencia, de la ciencia médica que se llama la neuroinmunoendocrinobiología, que estudia un nombre largo, difícil, así que olvidatelo, pero que estudia toda esa interrelación que hay entre lo que son las tensiones y demás y el sistema inmune. Y está comprobado que el estrés disminuye las defensas del organismo. Una persona que tiene mucho estrés tiene sus defensas bajas y por supuesto un organismo que tiene sus defensas bajas es un organismo mucho más sensible a padecer muchas cosas, entre ellos a defenderse en forma menos óptima de lo que significa una enfermedad o una patología tumoral. En un rato vamos a seguir hablando con el doctor Nelson Castro que se ha acercado aquí, tan gentilmente, doctor, muy amable. Por favor, un gusto. Nosotros vamos a continuar, estamos haciendo este programa especial, TN Central, que va a estar hasta las 11 de la noche. No se vayan, hacemos una pausa, ya venimos con más.